Vamos, ahí, uno, y vamos. María y Nolasco, seremos el bello camino y verdad. Reventores seguimos cautivos, nuevos goces para liberar. Muchoscientos años contempla una inmensa aventura de amor, un carisma de Dios en la iglesia, una obra de liberación. Como un tiempo de luchas y trevas, de cautivos y paz de aromar, como un tiempo de solares y tierras y cargas por la libertad. Como un tiempo de solares y tierras y tierras y tierras y tierras y tierras y tierras. ¡Suscríbete al canal!